El programa Bogotá, como vamos, reveló los resultados de la encuesta ciudadana del 2014 sobre la percepción que tienen los bogotanos de lo que está pasando en la capital del país. Se midió movilidad, seguridad, salud, atención, transporte mobiliario incluso de la ciudad para saber qué también se sienten los bogotanos. Pero vamos a comenzar precisamente con uno de los ítems que ha tenido un resultado poco favorable en esta encuesta y es el de movilidad. ¿Qué dice en esa materia, Diego? William, buenas noches para usted y para todos los televidentes. Mira, resultados también en cuanto al SITP. Más del 50% reconoce el sistema, pero no sabe cómo usarlo. Según la más reciente encuesta del programa Bogotá, como vamos, el 68% de los encuestados considera que sus viajes para llegar al trabajo o a sus hogares tarda más que el año pasado. Sí, claro, aumenta el tiempo, el tráfico muy pesado. Tarda más tiempo. Para transportarse, sí, cuando es alguna emergencia, de ir a una cita médica o cualquier cosa. También otra de las cifras que refleja dificultad en materia de movilidad es que el 71% asegura que el servicio que prestan los buses del sistema Transmilenio empeoró en el último año. Entonces son muchas cosas y todos los problemas que ha pasado con las mujeres, que el manuseo y todas esas cosas. Sí, por lo que a veces uno está en el portal y se demora mucho el servicio. Sin embargo, refleja que el 58% conoce la existencia del SITP, pero no saben cómo usarlo. El gran reto que tiene la administración, que venimos trabajando en eso, es consolidar la implementación del SITP y lograr mejorar hoy la operación del sistema Transmilenio. Según los encuestados para ayudar a mejorar la movilidad en Bogotá, primero se deben arreglar las vías, segundo iniciar y terminar el metro, y tercero fortalecer el sistema integrado de transporte público. Según la encuesta, la percepción de inseguridad en los ciudadanos aumentó. La mayoría de personas dijo que se siente insegura, incluso en su barrio. Lo que más preocupa a los bogotanos es el atraco, el raponazo y el robo en el transporte público. Juan Carlos, ¿qué dicen las autoridades sobre esta situación, sobre este tema? William, pues ha dicho tanto la Policía Metropolitana como la Secretaría de Gobierno que se debe trabajar más, especialmente para reducir delitos como el hurto y también los homicidios. En las calles esto opinan los ciudadanos de la seguridad en Bogotá. ¿Cómo lo robaron? Atracado aquí en la 26 con 68. En seguridad, mucha caja en este sector, es pues en realidad en toda parte. La policía es consciente en que debe mejorar la seguridad en ciertos aspectos. La principal preocupación de los bogotanos es el raponazo y el hurto. En eso estamos trabajando y estamos afectando las estructuras completas. Sabemos que tenemos desafíos profundos en materia, por ejemplo, de reducir los homicidios que desafortunadamente se presentan en la ciudad. Las autoridades creen que la percepción viene mejorando. Las últimas encuestas coinciden en que sí hay una percepción de inseguridad, pero yo diría al revés, también hay una percepción de que hay más gente que se siente más segura. El alcalde Gustavo Petro dijo que se debe replantear la estrategia del plan Cuadrantes. A la presentación de los resultados de la encuesta de calidad de vida asistió el alcalde Gustavo Petro. ¿Qué dijo el mandatario sobre los resultados, Juan? William, pues luego de conocer estos resultados, el alcalde dijo que la gente está reconociendo lo que está haciendo, concretamente en salud y educación. Para el alcalde no hay inseguridad en la ciudad. De acuerdo a las prioridades ciudadanas, ha querido la ciudadanía que la prioridad sea salud y nos va súper bien. Un incremento del derecho de sentir garantías en la salud del 34 al 50% de la población en solo un año. También hay avances sustanciales que muestran la encuesta. Tenemos una discusión sobre percepción de seguridad y baja en la victimización real que aparece en la encuesta. O sea, ¿por qué si baja la victimización, sube la percepción de inseguridad? Los tiempos de transporte disminuyen debido al carro particular, que aumenta en la ciudad y le quita velocidad al bus, que es donde va la mayor parte de la población. Para ello, la medida más adecuada es el carril preferencial. Y para ampliar este tema, a esta hora nos acompaña Mónica Villegas, directora del programa Bogotá, ¿cómo vamos? Mónica, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué tan preocupantes son los resultados de esta encuesta Bogotá, ¿cómo vamos? Bueno, pues, encontramos algunos resultados que evidentemente nos preocupan, principalmente, por ejemplo, en aspectos del bienestar subjetivo con relación a la ciudad. Encontramos que, por ejemplo, solo hay 3 de cada 10 ciudadanos que consideran que las cosas en Bogotá van por buen camino y que es un dato que viene bajando con relación a 2013, lo mismo, por ejemplo, temas alrededor de la satisfacción y el orgullo por la ciudad también vienen disminuyendo e inclusive se ubican en los puntos más bajos de los últimos años. Sí, pero contrasta, Mónica, contrasta, perdóname que le interrumpa un segundito, contrasta esos datos, esas cifras que usted da con una cifra que resultó positiva para el alcalde Gustavo Petro y es la favorabilidad que le ha subido en los últimos meses al alcalde, le llegó al 49%. ¿Cómo se puede explicar que en esos puntos la gente siente que Bogotá va mal en algunos aspectos pero es favorable la imagen del alcalde Petro? Claro, realmente es una pregunta que inclusive se discutió el día de hoy en el evento de presentación. Uno pensaría que si la gente piensa que el alcalde va bien, las cosas en Bogotá van bien. Bien, evidentemente esto puede tener muchas explicaciones, Bogotá yo creo que es una ciudad que ha vivido muchos atropellos, por ejemplo, están los escándalos del carrusel de la contratación, yo creo que el hecho que no haya habido una continuidad en muchas de las políticas públicas hace que la gente no tenga una percepción muy clara de un rumbo hacia dónde va Bogotá y eso yo creo que genera sensaciones negativas frente al rumbo a la ciudad. Bueno, Mónica, ¿y en qué puntos considera usted los resultados de la encuesta de Bogotá? ¿Cómo vamos? ¿Son esperanzadores para la ciudad? Bueno, hay algunos temas que encontramos resultados positivos, por ejemplo, aumenta el porcentaje de personas que considera que se les está garantizando el derecho a la salud, es un aumento importante. Eso, por ejemplo, puede tener relación con la mejora en algunos indicadores en materia de salud pública para la ciudad, e inclusive en estrategias de atención primaria que atacan directamente los territorios que puede estar teniendo un impacto importante también. Y en movilidad hay un aspecto que me parece importante mencionar, es que tenemos más gente que se está montando en el sistema Transmilenio, y se está bajando el transporte público colectivo, es decir, estamos atrayendo más usuarios al sistema, pero esto viene acompañado de una alerta que ha hecho Bogotá como vamos, y es que los niveles de satisfacción con el sistema sí son negativos. Entonces, hay que aprovechar este potencial del sistema y que se están capturando usuarios, pero hay que mejorar el servicio para que estas cifras no tiendan a desmejorar. Muy bien, Mónica, muchísimas gracias y una muy buena noche. Gracias. Gracias. Gracias.